La gente que va a la Patagonia, ¿realmente conoce la Patagonia? Shelter es un sueño simple, pero muy loco a la vez. Queremos hacer el primer refugio reciclado sustentable, hecho a partir de chatarra. Chatarra de vehículos espaciosos que estén en desuso, y aprovecharlos para que el turista tenga la posibilidad de quedarse en los lugares más puros de la Patagonia, en la estancia San Petrónio, ubicada a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Punta Arenas. Y así es como nos dirigimos a la ciudad de Puerto Natales, ubicada a 250 kilómetros al norte de la ciudad de Punta Arenas, para buscar a la mítica Econo. Luego de seis intentos y casi una muerte por aplastamiento, fuimos capaces de llevar las tres toneladas de Antigua Ford a la ciudad de Punta Arenas, precisamente a la estancia San Petrónio. Pero ¿a quién se le puede ocurrir hacer un refugio a partir de chatarra? Hola, soy José Fernández, tengo 23 años, estoy de Derecho en la Universidad Mayor, y bueno, ¿qué les puedo decir? Nací acá en Punta Arenas, me encanta el campo, y tanto así, que una vez por allá me caí y me rompí la cabeza, entonces quedé en el hospital. Hola, yo me llamo Sebastián Zahá, estudio Ingeniería Comercial en la Universidad Alfibáñez, en Santiago. Soy de acá de Punta Arenas, pero mi familia es de Santiago, y siempre me discriminaron por no tener estancia. Y así es como partimos trabajando y acondicionando el primer shelter de la Patagonia, con la finalidad de que quede completamente operativo para la temporada de verano 2019, y nos permita publicarlo en la página de Airbnb para que todas las reservas puedan hacerse por medio de esta plataforma. Contamos con ustedes para poder finalizar nuestro sueño. Nos vemos en Chelmedo. Ya, ya, te va a mire. Amarme. Venga. No, están buenos, güey. Están buenos, güey.